Música 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 Que dijo el Ricky que llegaba en 5 o que ya venia? Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Los caballeros al centro de la pista, a ver que se apetean mejor. A ver caballeros, dije caballeros no tu mato, viejo. ¡Echale el sombrero! ¡Echale el sombrero! ¡Arriba! ¡Arriba el sombrero! A ver a los caballeros, a ver que se apetean más eso, viejo. ¡Hálese! ¡Hálese! ¡Ahí lo que llegamos Heat, los vecinos, viejos. ¡Abre el sombrero, zapateador, porque se vienen las armas, por ahí que no se vean el 15 años por .... y las 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 Mejor chingatela, güey. 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 Mejor chingatela, güey.